Hola, 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 estamos en vivo, yo siempre empiezo los videos mirando a otro lado, pero bueno, hola, buenas tardes y buenas noches a todos como están Yo soy Maricarmen Grisolía de MinuevaDieta.com transmitiendo mi acostumbrado Facebook Live de todos los jueves desde mi página de Facebook en facebook.com barra MinuevaDieta Bueno, cada jueves tenemos un tema diferente, el día de hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos, sobre el arroz, la pasta, el pan esas comiditas que sabemos que nos gustan mucho y que bueno, y que a veces para perder peso nos dan un poquito de problema entonces vamos a hablar específicamente de las cantidades recomendadas de carbohidratos, de arroz, de pasta, de pan, de avena, de papa o patata, cuáles son las cantidades recomendadas si queremos perder peso en todos mis Facebook Live cada semana, estoy unos 15 minutos acá en vivo respondiendo a sus preguntas sobre eso y de hecho, los temas los escojo de las preguntas que me hacen usualmente por acá mismo y por el grupo que tengo con mis suscriptores básate por MinuevaDieta.com y te suscribes allí con tu correo electrónico para recibir mensajes para poder entrar al grupo también, que por ahí interactuamos mucho y compartimos muchas cosas entonces bueno, saludo a todos los que me están viendo ahora como siempre les digo que me saludan por acá y sobre todo que si tienen preguntas las pueden ir escribiendo yo las voy leyendo en la medida en que voy explicando lo que les voy a contar hoy pero bueno, sobre todo que me digan de dónde me están viendo en este momento porque yo veo que hay gente mirándome pero no sé quiénes son hasta que no escriben cuando escriben es que les veo y por favor le dan like o me gusta y le dan corazoncito si les gusta el tema de qué voy a hablar, si les gusta lo que voy a compartir sobre todo al final se los voy a pedir y también que compartan el video si les parece que es útil, si les parece que puede ayudar a alguien, así que bueno sin más rodeos vamos a comenzar entonces con el tema de hoy de los carbohidratos de estos que tanto nos gusta comer y repito si tienen preguntas las pueden ir dejando vamos a hablar de las cantidades recomendadas y de las porciones para muchos de nosotros que tenemos tendencia a engordar tenemos tendencia a coger peso casi que nada más con oler la comida este tema de los carbohidratos es muy delicado porque sabemos que apenas los sacamos de la dieta de una vez perdemos peso pero no podemos vivir sin ellos y bueno porque nos gustan mucho porque nos gusta como saben como nos va a sentir bien y además porque están presentes de manera permanente en nuestra vida y desde que lo empezamos a comer otra vez pues volvemos a agarrar el peso que habíamos perdido entonces es como una relación de esas amor y odio en la que bueno yo quiero mi carbohidrato pero yo sé que si lo como me engordo entonces siempre estamos con esa dicotomía así que bueno existe alguna cantidad recomendada de carbohidratos que podamos comer en principio para perder peso o para mantenernos y en principio sí ahora dos formas de ver esto la primera que ya comenté si quitamos los carbohidratos perdemos peso eso es 100% seguro porque nuestro cuerpo va a utilizar nuestras reservas de grasa para producir ese carbohidrato que no estamos comiendo en principio no ocurre nada del punto de vista biológico fisiológico eso es perfectamente normal no pasa nada no tiene nada de malo y está bien el único problema es que nos cuesta mucho realmente vivir sin los carbohidratos porque los vemos todo el tiempo pero biológicamente no pasa nada hola Olga ¿qué tal? entonces esa es una de las formas y se pierde el peso súper rápido ¿sí? solo que no es sostenible eso creo que todos los que están viendo lo saben lo soy yo y lo saben ustedes no es sostenible eventualmente lo volvemos a comer es muy difícil vivir sin carbohidratos hay gente que lo hace pero es muy difícil por otro lado la otra posibilidad sí comer una cantidad de carbohidratos que técnicamente sea la cantidad recomendada y entonces al ajustar la cantidad porque usualmente comemos más de lo que nos corresponde si ajustamos la cantidad en principio vamos bajando de peso progresivamente poco a poco con un ritmo de pérdida de peso bastante lento que no tiene nada que ver con lo que prometen las dietas milagro pero que es un ritmo estable y sobre todo que es un peso que no se recupera y que lo hacemos bajando de manera más agradable porque no tenemos tanto esa restricción de tenernos que aguantar de no comer el carbohidrato y tal eso es sobre todo lo que yo recomiendo si quieren perder peso de forma permanente quien quiera hacer una dieta rápida perder 5 kilos y volverlos a recuperar 2 meses después si deje de comer carbohidratos pero quien quiere perder el peso sin recuperarlo sino que quiere simplemente llevar una alimentación y además sobre todo no hacer una dieta así super estricta pues lo más recomendable en general es comer alguna cantidad de carbohidratos y lo que les voy a decir ahorita es cuál es la cantidad recomendada en principio para una persona adulta normal no en una dieta sino normal si nosotros volvemos a esas cantidades si realmente comemos unas cantidades que son las recomendadas en principio vamos a ir perdiendo el exceso de peso porque eso nos va a reducir y ya van a ver que son cantidades relativamente pequeñas pero son las cantidades en principio recomendadas desde el punto de vista dietético así de las recomendaciones nutricionales oficiales les voy a mostrar y al final les voy a decir 4 cosas que son muy importantes que tengan en cuenta a la hora de los carbohidratos gracias por sus corazones y sus me gusta muchas gracias yo los veo pasar por allí y navegan cuando ustedes le hacen clic navegan el corazoncito así que bueno voy a las cantidades y al final 4 cosas que son super importantes así que quédense hasta el final porque estas 4 cosas que les voy a compartir son vitales para que esto les pueda funcionar no se trata solo de las cantidades ustedes quienes me siguen en minuetta.com saben que yo nunca hablo de calorías y muy rara vez hablo de cantidades por esta razón pero bueno vamos a ver en principio las cantidades recomendadas según una dieta saludable normal normal de nutricionista digamos lo que la gente normal sin sobrepeso tendría que comer lo saludable por decir así para suplir la cantidad de carbohidrato diaria que necesitamos en principio la Inet preguntas a que hora da igual la hora la Inet da igual la hora en términos en ciertos términos puede que sea un poquito mejor en la mañana tenemos resistencia perdón tenemos la sensibilidad a la insulina un poquito más alta en la mañana pero honestamente no hay mucha diferencia y te recomiendo ver los videos anteriores sobre el ejercicio que comer antes y después del ejercicio porque ahí hablé de este tema vamos con la cantidad yo tengo aquí tengo quinoa que preparé ayer perdón todavía me gripe hace como un mes y todavía tengo tos tengo quinoa hola marcelo que tal tengo avena para mostrarles las distintas opciones y tengo un pedacito de pan que compre pan hace como tres días y todavía me queda allí la cantidad da igual según el tipo de carbohidrato da lo mismo sea arroz, sea como les mostré quinoa, sea avena, sea pan sea puré de papa o de patata, sea pasta da lo mismo la cantidad la medimos con una cuchara y es la siguiente para una mujer cuatro cucharadas cuatro cucharadas normales ya van a ver, dos, una, dos, tres y cuatro cuatro cucharadas, esta es la cantidad fíjense que estoy utilizando, este es mi plato estos son los platos los que yo como en un plato de postre porque si pongo esta cantidad en un plato normal ya me dicen cuánto se va a ver, se va a ver casi nada así que una recomendación para todas las personas que tienen problemas de sobrepeso es que se cambien y empiecen a utilizar platos pequeños yo lo hice cuando yo empecé a perder peso yo hace ya, qué sé yo, seis años sí, como seis años y lo adopté de por vida yo como en estos platos estos son los platos en los que come mi esposo entonces, para una mujer cuatro cucharadas para un hombre seis ¿sí? para un hombre seis cucharadas para una mujer cuatro cucharadas esta es la cantidad ya sea quinoa, si es avena es lo mismo ya les voy a mostrar otra manera de medirlo si es pasta es lo mismo, si es arroz es lo mismo y esta cantidad es cuando se come el carbohidrato acompañado con una porción de proteína carne, pollo, pescado, huevos ¿sí? cualquier proteína que les guste y mucha verdura las verduras o los vegetales son todo lo que ustedes quieran comer y de hecho, en su plato debería haber más vegetales que carbohidratos eso tómenlo como regla general por cierto, pásense por platoperfecto.com y ahí van a ver porque yo les voy a contar sobre esto más la semana que viene entonces, esta cantidad son cuatro cucharadas y para un hombre seis ¿ok? para un hombre seis para una mujer cuatro si tengo avena por ejemplo también la puedo medir en taza esta es media taza media taza 125 mililitros ¿sí? con un vasito van a ver que esto mismo hace las cuatro cucharadas en la avena por ejemplo voy a tener una dos tres y cuatro ¿ok? me hace un poquito menos porque no está hidratada está cruda ¿sí? y las cuatro cucharadas se miden ya con el alimento cocido entonces cuando una esté cocida me va a dar la media taza completica seis cucharadas para hombre de nuevo si tengo pan pues va a ser un trozo de pan más o menos como este ¿ok? más o menos esta es la cantidad de pan o un pan pita ¿sí? vamos a pesar a ver cuánto es entonces para hombre siempre es un poquito más ¿ven? me da 70 gramos de pan más o menos 60 gramos para hombre pueden ser unos 80 80 gramos 100 gramos de pan y esa es la medida si es papa o patata ya sea en puré ya sea entera es lo mismo unas cuatro cucharadas que es equivalente a unos 100 gramos una vez que ya está cocido lo mismo va para legumbres legumbres leguminosas las lentejas los garbanzos las habichuelas o judías o frijoles o como las quieran llamar o incluso el maíz en grano son todos carbohidratos y todos en la misma medida cuatro cucharadas o 100 gramos aproximadamente para mujeres seis cucharadas o 150 gramos aproximadamente para hombres y esta cantidad en principio es recomendada comerla en cada comida en el almuerzo y en la cena en el desayuno solemos comer pero podemos comer una cantidad un poquito menor esto digamos repito son las recomendaciones oficiales pero hay cuatro cosas demasiado importantes de las cuales va a depender si estas cantidades les van a servir a ustedes o no entonces vamos a hablar de eso si tienen preguntas hasta ahora por favor los pueden hacer en este momento a Marcelo estás preguntando por Dios por comida es por comida Marcelo por comida sobre todo la comida del almuerzo y la de la cena se supone entonces que en cada comida deberíamos tener esa cantidad de carbohidratos más una porción de proteína más todas las verduras que queramos y esas son las recomendaciones oficiales repito eso no necesariamente es lo que yo recomiendo les quiero decir es porque en principio esas son las recomendaciones oficiales de manera de comer carbohidratos en una cantidad moderada si no una cantidad exagerada porque estoy segura que a lo que vieron cuánto es realmente y ya están comparando su plato esa es una tarea que les voy a dejar al final se darán cuenta de que normalmente comemos más que eso y a veces es eso lo que nos hace engordar el exceso de carbohidratos entonces vamos a los cuatro puntos el primer punto esto es lo más importante de todo incluso más importante es que las cantidades es lo que les voy a decir ahora primer punto súper importante a tener en cuenta depende de qué tanto absorbemos de ese carbohidrato depende de qué tanto absorbemos ese carbohidrato hay carbohidratos que dependiendo de su cantidad de fibra o de su cantidad de almidón resistente no los vamos a absorber todos entonces tenemos las cuatro cucharadas o las seis cucharadas para hombres pero no absorbemos todo entonces mucho mejor porque estamos comiendo en un cierto volumen en una cantidad que nos deja satisfechos en la comida pero que luego no lo vamos a absorber todo hay parte que se va a ir directo nos va a ayudar a tener un buen tránsito intestinal pero no lo vamos a absorber al no absorberlo pues no aprovechamos esas calorías no lo engordamos para tener un poquito más de información sobre esto les recomiendo que se vayan a mis videos en el canal de youtube en youtube.com barra mi nueva dieta tengo una serie de videos que se llama 30 alimentos saludables en 30 días que es una serie que grabé durante el mes de enero y allí en varios de esos videos les hablo de carbohidratos y del almidón resistente la recomendación es que vayan allá y los miren porque ahí está explicado aquí no me va a dar tiempo sigo leyendo preguntas ay 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 se me pasó una por aquí de Mochita dice ¿se puede comer combinado un pastelito de avena aquí no hay harina de arroz? sí es una excelente pregunta se pueden combinar siempre y cuando el total sea lo que les acabo de decir o sea el total de carbohidratos en la comida son las 4 cucharadas o 100 gramos para mujeres una vez que ya está cocinado o 6 cucharadas 150 gramos para hombres en principio pero presten atención a los 4 a las 4 cosas a los 4 peros que les estoy diciendo el primero es entonces la cantidad de almidón resistente y de fibra que va a tener el carbohidrato mientras más fibra y más almidón resistente tenga mejor porque menos lo vamos a absorber podemos comer el volumen correspondiente sentirnos bien la comida y no absorberlo por lo tanto no engordar segundo punto hiper super super mega importantísimo a qué velocidad lo absorbemos a qué velocidad lo absorbemos eso va a estar determinado por una propiedad que tienen los alimentos que contienen carbohidratos que se llama el índice glucémico yo no sé si algunos de ustedes ya conocen este concepto la gente que me viene siguiendo a mí desde hace tiempo lo debo conocer porque la verdad es que hace bastante que no hablo de él pero hace un tiempo sí que hablé en el blog mío en minuevadieta.com hay un artículo en el que hablo del índice glucémico y por cierto esta semana voy a grabar un episodio de MND Radio que es mi programa de podcast que también publico en el blog y que también sale por iTunes en donde voy a hablar de este concepto del índice glucémico para que no se lo pierdan si no están suscritos al blog vayan a minuevadieta.com y se suscriben para que puedan recibir la notificación por correo electrónico de cuándo voy a publicar este artículo con esta información en resumen el índice glucémico es una medida de la velocidad a la que un alimento nos sube la tasa de azúcar en sangre y cuando la cantidad de azúcar en sangre sube mucho de golpe o sea si el alimento tiene un alto índice glucémico va a subir mucho el azúcar y por lo tanto al cuerpo eso no le gusta y lo va a hacer bajar soltando un montón de insulina y eso nos trae cualquier cantidad de problemas el exceso de insulina a la larga produce resistencia a la insulina nos dan ganas de comer más nos dan antojos horribles de dulce nos da sueño después de la comida una hora después después de la comida nos da sueño un montón de problemas entonces segundo punto a tener en cuenta el índice glucémico del alimento mientras sea de más bajo índice glucémico mejor esto es lo que tienen que retener mientras más bajo índice glucémico el carbohidrato va a ser mejor ¿cuáles son los que van a tener el índice glucémico más bajo? los que tienen más fibra ¿ok? mientras sea un carbohidrato que tenga más fibra y que esté más entero posible es mejor ir a menodeta.com para averiguar un poquito más sobre esto me quedan dos cositas de las que les voy a hablar leo la pregunta de Betzna mi hijo que es deportista dice que no le sirve tallarines y arroz integral ya que es lo que cocino gasta muchas calorías bueno eso allí no te puedo ayudar porque depende mucho de cada quien y ese es el tercer punto tercer punto es que cada quien va a tolerar los carbohidratos de manera diferente a todos nos sirven los carbohidratos integrales son mucho más saludables que los carbohidratos refinados el arroz integral o el arroz basmati que tienen bajo índice glucémico y aportan más fibra son mil veces más saludables que el arroz blanco la pasta integral es un poco más saludable que la pasta blanca el pan integral o pan de cereales es un poco más saludable que el pan blanco ok el grano de trigo es más saludable que la harina la quinoa entonces es un grano que va a ser más saludable que un pan porque está entero ok mientras más integral más saludable contiene más fibra el índice glucémico es más bajo lo absorbemos más lentamente pero depende de la tolerancia que cada uno de nosotros tiene a los carbohidratos hay personas que toleran muy bien los carbohidratos y que pueden entonces comer su cantidad de carbohidratos tranquilos comen carbohidratos en cada comida no les producen ningún efecto si están tranquilos hay gente que suele estar delgada y si hay gente que tiene sobrepeso solo con regular la cantidad así como se los están en su anullo con eso bajan de peso y están felices sin restricción tranquilos pueden comer sus carbohidratos a diario por otro lado hay otras personas que toleramos muy mal los carbohidratos yo me meto en ese grupo toleramos muy mal los carbohidratos que quiere decir esto que cada vez que consumimos carbohidratos nos vienen un montón de síntomas si ustedes no han hecho esta prueba tal vez no se han dado cuenta pero yo me di cuenta hace tiempo que mis problemas venían de comer carbohidratos porque los tolero muy mal que quiere decir esto me producen estreñimiento me hacen salir pepitas en la cara me resecan la piel y hacen que incluso me pique me pique la piel me pican las piernas amanezco con las piernas todas rotas porque me rasqué durante la noche a veces incluso nos hacen despertar en la madrugada sin poder dormir más porque hacemos hipoglicemia nos producen hipoglicemia o sea no nos ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre que otros problemas producen los carbohidratos nos producen antojos ese es básicamente el peor problema de todos comemos un carbohidrato y luego queremos más y queremos más y queremos más y no podemos parar no podemos parar con los carbohidratos ¿ok? ese es uno de los síntomas más verídicos de que toleramos mal el carbohidrato ¿sí? cuando queremos comer el carbohidrato sin parar y nos cuesta muchísimo controlar la cantidad es porque no los toleramos bien los alimentos que toleramos bien no nos producen ese efecto como de drogadicción los carbohidratos para quienes los toleramos mal nos producen ese efecto y también nos hacen y esta es otra de las formas facilitas y rápidas de ver si ustedes toleran mal el carbohidrato es que cuando comen una comida que tiene carbohidrato una hora después o dos horas después da como el bajón ¿les ha pasado eso? da como un sueño uno se canse quiere como dormir y de pronto te dan ganas de comer azúcar acabas de comer una hora y media necesitas comer algo dulce y el sueño hacia el bajón ¿les ha pasado eso alguna vez? si les pasa eso es una señal clara de que el carbohidrato ustedes no lo procesan bien repito esto le pasa a algunas personas no a todo el mundo no a todo el mundo las personas de las que les pasa eso y yo me incluyo allí tenemos que limitar bastante nuestra cantidad de carbohidratos porque significa que nuestro cuerpo no los procesa bien es un alimento que nos hace daño entonces además de elegir los que son de bajo índice glicémico y regular mucho esa elección aumentar mucho la cantidad de verdura y de verdad disminuir al mínimo los carbohidratos yo por lo menos idealmente consumo carbohidratos dos o tres veces a la semana máximo de ninguna manera lo puedo comer en cada comida me hace daño me hace mal ando hinchada con retención de líquido con estreñimiento con acné en la cara como si tuviese 15 años una cosa bastante mal con la piel reseca con sueño cansada todo el tiempo ok yo sé que a mí los carbohidratos me hacen eso por lo tanto yo llevo una alimentación que es bastante baja en carbohidratos que es la que me hace sentir mejor y cuando como de esa manera no engordo estoy chévere me siento con energía no me duermo no me cuesta concentrar etc entonces esa es la tolerancia que tienen cada uno de ustedes y me extendí un poco para explicarlo porque es un tema un poquito complicado complicado de entender pero el tema es que no todas las personas toleramos igual los carbohidratos por lo tanto no a todo el mundo nos viene bien consumir las cantidades que yo les acabo de mostrar y ese es un punto súper importante voy a leer lo que me dice acá para el último punto a ver dice Bea llevo desde octubre comiendo solo carbohidratos en el desayuno y solo una vez a la semana termina de almuerzo llevo ya excelente excelente Bea desayuno y una vez a la semana la comida está perfecto uno puede comer el carbohidrato que uno le guste y ese es el último punto que les quiero comentar hoy y mil gracias uy moví el celular perdón muchas gracias por esos corazoncitos que me lanzan que me gustan tanto y que me hacen sentir tan bien entonces lo que les iba a decir para terminar sea que son de las personas que toleran mejor los carbohidratos y en ese caso consuman por favor las cantidades recomendadas que les comenté o sea que son de las personas que como yo toleramos muy mal los carbohidratos y realmente necesitamos consumirlos con menos frecuencia quizá dos veces a la semana o poco a poco por favor escojan los carbohidratos que más les gustan y cuando los vayan a comer cómanlos con mucho placer que sea algo que les haga sentir bien que sea algo que les gusta y cómanselo sin culpabilidad porque se están dando placer y la comida nos tiene que hacer feliz la comida no puede ser una frustración no puede ser una complicación no puede ser un trauma la comida tiene que ser algo agradable podemos vivir saludablemente comer saludablemente y perder peso dándonos placer con la comida si escogemos los alimentos que más nos gustan entonces para los carbohidratos que no es recomendable de tus mojos en ningún caso comerlos en exceso y que lo mejor es que el día a día comamos los carbohidratos lo más saludable es posible de vez en cuando cómanse ese carbohidrato que tanto les gusta incluso si lo consideran como algo no saludable pero si lo van a comer cómanlo con placer cómanlo con gusto saboreenlo no se lo atraganten piensen piensen que es algo hiper costoso hiper valioso así muy 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 especial y lo comen con gusto sin culpabilidad ok bueno díganme si les gustó lo que les compartí hoy y si les fue útil si es así por favor le dan click a me gusta o corazoncitos cualquiera de los dos a mí me encanta que ustedes me manden eso y pásense por minuevodieta.com para que se suscriban con su correo electrónico y puedan recibir los demás consejos que siempre estoy mandando por email la semana que viene nos volvemos a ver acá en el facebook live el miércoles les comento a qué hora y el jueves nos vemos y el tema de la semana que viene es sobre si no me equivoco sobre cocinar en el microondas ok pero ya les voy a estar contando entonces pásense como les decía por minuevodieta.com que allí les mando el fin de semana les voy a estar mandando más correos con más información y también pásense por platoperfecto.com y ahí se apuntan porque les voy a contar mucho más sobre mi video curso Plato Perfecto en donde les cuento cómo combinar los alimentos no solo los carbohidratos sino todos los demás cómo cocinarlos cómo montarlos en el día a día de una manera sencilla sobre todo si llevan una vida tan ocupada como la mía para que puedan perder peso siendo saludables y viviendo felices sin restricciones sin complicaciones sin contar calorías y de manera permanente ok muchísimas muchísimas gracias por todos sus corazones por todos sus likes por compartir el video luego me dejan comentarios acá y me cuentan cómo les parece hagan la prueba en su próxima comida esta noche o mañana y traten de medir un poquito y ver qué tal esos carbohidratos que están comiendo si están comiendo en las cantidades recomendadas y también experimentar si luego de habernos comido les da como ese cansancio y tal para que vayan aprendiendo cómo su cuerpo tolera esos carbohidratos y qué va a ser lo mejor para ustedes de nuevo soy Maricarmen Grisolía les doy muchas muchas gracias por haber estado acá el video de hoy fue un poco más largo de lo normal pero creo que lo ameritaba así que bueno nos vemos la semana que viene le dan click a me gusta en la página también en facebook.com barra minuodieta nos vemos en minuodieta.com y en el correo electrónico feliz feliz tarde final de tarde para los que están en América y feliz noche para los que están en Europa como yo besito los quiero mucho chao